Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar de una etiqueta de sanación que está referida a un rezo que hizo Moisés hace más de 3.300 años para la sanación de su hermana Miriam. Miriam y Aarón habían cometido un pecado de soberbia y Dios castigó a Miriam y Moisés hace esta oración para que su hermana sea sanada. La oración es el Na, Re, Fa, Na, La, que es esta etiqueta. Es una oración muy poderosa para curar a los enfermos. En la Biblia, tanto hebrea como cristiana, está en el libro de los números 12-13. También se representa así, aquí se los hice en grande, en esta meditación, como ustedes pueden ver, también está el Na, Re, Fa, Na, La. ¿Y por qué es tan poderosa? Ahora les voy a pasar a explicar por qué es tan poderosa y por qué yo la utilizo en péndulo hebreo para sanaciones. Si ustedes no tienen péndulo hebreo o no hacen consulta con péndulo, no importa. Ustedes pueden conseguir esta oración por Google, el Na, Re, Fa, Na, La, meditarla y también pedir por los enfermos. Este es un conocimiento cabalístico que tiene mucha simbología y que yo lo estoy ofreciendo a ustedes para que lo conozcan y sepan que Dios dejó enseñanzas y dejó al ser humano rezos para estar sanos y estar bien, siempre que actuemos bien. Bueno, aquí está la etiqueta en grande, como pueden ver ustedes. La etiqueta en grande, como pueden ver ustedes, son cinco palabras y once letras. La primera, dos letras, que es Aleph, Lamed, significa él, es el nombre de Dios, el nombre de Dios él, pero tiene que ver con la sefirot Gesed, con Gesed, que tiene que ver, por supuesto, con la compasión. Con la compasión. Después tenemos Na, Na significa por favor, Dios, por favor, Na, está formado por la letra Nun y por la letra Aleph. La letra Nun vale, como ven ahí, cincuenta, vale cincuenta. Que es el cincuenta, es un número que tiene que ver con el entendimiento, con el entendimiento, no me salía la palabra, con el entendimiento. La letra Aleph es uno, cincuenta más uno, cincuenta y uno, quiere decir que es sobre el entendimiento, más allá del entendimiento humano. Eso es lo que quiere decir, no me acordaba la palabra, por eso la busqué ahí. Cincuenta y uno, quiere decir, Dios, Na, como dijimos, por favor. Y significa, por supuesto, cabalísticamente, más allá del entendimiento, más allá de lo que se conoce. Re, Fa, aquí vemos las letras aquí en el medio, que significa curar. Re, Fa, Na, que se repite acá, que significa en este caso, como está en esta posición, significa ahora, ahora. Y, este, Na, de vuelta, Re, Fa, Na, na, este, significa ella, 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 que está aquí. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hace alusión al arcángel Rafael. ¿Por qué? Está escondido. Ustedes saben que el ser humano no se puede comunicar directamente con los ángeles ni con los arcángeles porque el ser humano habla directamente con Dios y Dios envía a los ángeles a la sanación. Es cabalística porque aquí está escondido el nombre del arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación. Si colocamos él aquí, lo colocamos aquí, en curar, se forma la palabra Rafael. ¿Me entienden? Está puesto al principio porque se le pide a Dios, pero si juntamos él con curar, se forma la palabra Rafael y hace alusión al arcángel Rafael, que es para la sanación. Entonces, lo que les quería explicar, que esta gematría es ocho. Sumando todo, todas las letras, las once letras, tenemos el ocho. El ocho significa el milagro. El milagro y es el nombre de Dios número ocho que tiene que ver con anular los malos decretos. Los malos decretos son las cosas malas y las acciones malas que hacemos y que tiene que ver con el karma. Entonces, esta gematría, ocho, sumando todas las letras, lo que hace es eso, anular los malos decretos y entrar en la sanación. Ustedes saben que el ocho es muy importante porque la fiesta de Hanukkah se hace por ocho días, porque el octavo día es el día del milagro. Por eso es muy, muy importante esta etiqueta, que aquí la tengo chiquita, el Na-Refa-Nalá, que por supuesto se aplica en el péndulo para poder proyectar sobre el aura, de esta manera. Y se dice la oración o mentalmente o a viva voz. Y es a viva voz mejor. Y es muy, muy poderosa y es una súplica que enseñó Moisés. Que Moisés se dice que fue el primer cabalista. Hace más de 3.300 años. El Na-Refa-Nalá, como ustedes pueden ver, es la súplica para la sanación. Se utiliza muchísimo. Bueno, y hace mención, como les dije, al arcángel Rafael. Se puede pedir por cuatro arcángeles, no más. Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel. Nada más. Los otros ángeles y arcángeles no tienen interacción directa con el ser humano. Siempre por intermedio de Dios se puede pedir por esos cuatro arcángeles. Repito, Rafael, Uriel, Miguel y Gabriel. Los otros arcángeles, según la cabalá, no tienen ninguna relación con el ser humano, salvo si son enviados por Dios. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Y aquí está muy bonito también el Na-Refa-Nalá. Por supuesto, aquí está junto y aquí está para que ustedes lo puedan meditar y suplicar y pedir a Dios por los enfermos y por todas aquellas personas que la están pasando muy, muy mal, pero especialmente aquellos que están enfermos, con depresiones, con diferentes patologías, tanto físicas, psicológicas, psiquiátricas. Todo, todo eso pueden utilizar y lo pueden encontrar. Simplemente lo estoy divulgando para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y aquí estamos para cualquier consulta. Chao, gracias.